Desde el Evo del Capitán Humano se potencia la posibilidad de transformación de estas sociedades y hoy precisamente uno de los pilares que buscamos para transformar Celaya es desde la propia integración de las personas al desarrollo de la ciudad al desarrollo de nuestro municipio y al final de cuentas también al desarrollo de la zona metropolitana que básicamente son alrededor de un millón de personas y con un Producto Interno Bruto muy por encima de la media nacional alrededor de 9 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto y desde luego la posibilidad de empleo para los jóvenes y para las personas crece de manera exponencial y la posibilidad no solamente de que crezca el empleo sino agregar o dar un valor agregado a ello que es precisamente desde el conocimiento de las personas y al final de cuentas desde el capital humano con el que contamos Agradecemos pues al Clúster Automotriz de Guanajuato el que nos permita participar con ellos en la organización de este Congreso Internacional nuestro parabén, nuestro agradecimiento y desde luego nuestra manifestación de toda la colaboración para poderlo organizar gracias